Retablo es una película peruana ayacuchana, para ser más precisos, protagonizada por Amiel Cayo, Magalí Solier y Junior Béjar y escrita y dirigida por Ábalo Delgado Aparicio. Ahora bien, la película nos cuenta la historia de Noé, que es este retablista que había en un pueblo cerca de Ayacucho. Bueno, de hecho, en su casa está en la misma sierra, no un poquito aislada, pero siempre viaja a la ciudad precisamente para poder este dejar sus retablos en los mercados típicos donde los turistas van y compran y evidentemente le da muy bien. Y está entrenando a su hijo, segundo, interpretado por Junior Béjar, para que también se convierta en un retablista. Y bueno, también está la madre, la esposa de Noé, interpretada por Magalí Solier, quien básicamente siempre se queda en casa, haciendo las tareas del hogar, en estos roles de género bastante, digamos, tradicionales, especialmente a lo que se refiere a lugares fuera de las ciudades grandes. En un inicio, la película no parece ser más que un retrato bastante detallado, bastante preciso, bastante, no, bastante realista, ¿no? De lo que significa la vida de estas personas fuera de las grandes ciudades, siguiendo un poquito sus tradiciones, siguiendo este tipo de carreras o de ocupaciones artísticas, ¿no? Es definitivamente la creación de un retablo o de retablos en nuestro país es muy, muy significativa para muchas personas y es parte importante de nuestra cultura a nivel artístico, ¿no? Y en otros niveles también. Pero poco a poco nos damos cuenta que también la película se trata no solamente de eso, sino también de un retrato de la relación entre un padre y su hijo y también de algunos secretos que el padre puede tener, este, y que el hijo va descubriendo poco a poco y que resultan en escenas o en momentos, en consecuencias muy fuertes tanto para él como para la femenina en general e incluso para la gente que los rodea, ¿no? Para sus amigos, para sus conocidos, ¿no? Es, este, un giro narrativo que yo no me esperaba porque no había leído mucho al respecto de la película, porque la película todavía no se estrena comercialmente acá en el Perú, ha dado sus rondas por un montón de festivales y ha ido muy bien, este, y que, por ende, no pienso revelar en este video. Este, de hecho, estoy tratando de ser muy transparente y yo fui invitado a una, a una proyección privada de la película. Muchas gracias a la producción por invitarme, este, lo cual no quiere decir evidentemente que, que voy a decir como que es la mejor película de la historia y nada por el estilo. Estoy siendo honesto, también estoy siendo honesto, porque sé que este video va a salir antes que la película se estrena comercialmente, razón por la cual no voy a poner spoilers, pero muy aparte de todo eso, debo decir que la película me gustó bastante, este, me recordó en cierto sentido, tanto estético como en términos de tono, a uña y pacha, la cual vimos el año pasado, es una gran película peruana, la mejor película peruana del año pasado, de hecho se me pasó, este, acá evidentemente también tenemos una película que es habla en su mayor parte en otro idioma, no en el castellano, este, si no me equivoco, es quechua, pero puedo estar equivocándome, así que si me estoy equivocando, me corrigen, en el caso de uña y pacha de la Aymara, por supuesto, y también es una película que se trata de, de un retrato de una vida que es muy ajena para la gente de ciudades como Lima, pues, no, este, y que es muy frecuente en nuestro país, de hecho es una vida que es vivida, vale, de redundancia por la mayor parte de la población de nuestro país, y que sin embargo para muchos de nosotros los citaínos se siente muy ajena, no, entonces es básicamente la visibilización de una gran mayoría de la población de nuestro país, que me parece es increíblemente importante, este, en nuestro cine, no, y nuestra cultura, y que encima es, este, retratada a través de una película que está muy bien realizada. Comenzando un poquito por lo negativo, que no es mucho, felizmente, sí debo de decir que de repente en términos de, de ritmo, la película me fastidia un poquito, uña y pacha, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer con una, un ritmo lento, con planos largos, con cámaras que no se mueven mucho, que igual funcionan a la perfección, esa película me encantó. Acá siento que es una propuesta más o menos similar, no igual, evidentemente, no es una copia ni mucho menos, pero es similar, que por momentos, especialmente hacia la mitad de la película, no funciona del todo, porque ya se vuelve un poquito monótono y un poquito lento, este, hay gente que estoy seguro va a impacientarse un poquito con la película, pero es precisamente, un poquito después de la mitad de la película que tenemos este giro narrativo que nos va a revelar, que las cosas se tornan bastante más intensas y bastante más poderosas y bastante más emotivas, y creo que eso es lo que hace que la película se levante y que al final termine siendo tan, este, emocionalmente poderosa como lo es. Creo que ha ido mucho también el hecho de que la película esté contada desde la perspectiva de segundo, interpretada por Junior Béjar, que es el hijo, todo lo vemos desde su punto de vista, su relación con su padre, su relación con su madre, el hecho de que está un poquito enamorado de esta chica que ven y disfrutas en el mercado y no sabe cómo reaccionar, la película tiene un montón que decir también sobre la masculinidad tóxica, ¿no?, en nuestra sociedad, este, que no es muy diferente, evidentemente, en provincia que en la ciudad, como este chivolo este es buleado por la gente porque es retablista y aparentemente relacionan el arte con, este, una falta de masculinidad, ¿no?, este, hay bullies, este, y una vez que se revela, este, este secreto de su familia también es buleado precisamente por ese tipo de gente que, que básicamente creen que si no eres un hombrecito que juega fútbol y nada más y como que habla sobre mujeres de manera despectiva y solamente piden sexo todo el tiempo, entonces no eres hombre, ¿no?, que es esta masculinidad tóxica horrible que desgraciadamente es muy frecuente en nuestro país y que sería bueno que vaya desapareciendo, ¿no?, entonces creo que todo ese comentario social es muy importante y también nos habla un montón sobre la tolerancia y el respeto y creo que también es algo, ¿no?, que vale la pena ser transmitido en películas nacionales, ¿no?, y que felizmente acá se siente muy orgánico hacia la historia y no se siente como algo forzado, pues, ¿no?, este, sí, está siendo parte de la campaña marketing en la película con un hashtag que, si no me equivoco, es seamos tolerantes, que me parece bien, eso se nota también a través de las actuaciones que son muy sólidas, a mí el Cady es muy bueno como Noé, este, sí, interpreta a este padre como alguien que claramente está escondiendo a lo que tiene problemas con el alcohol, que a pesar de que si él tiene cariño a su esposa, interpretada por Magdalena y Solier, claramente está escondiendo algo que no está necesariamente relacionado con su trabajo, pero que a la vez tiene mucha pasión hacia su trabajo, ¿no?, y es la razón por la cual también está enseñando todo lo que le está enseñando a su hijo, ¿no?, a Segundo. Dicho sea de paso, Junior Béjar también está muy bien como Segundo, es una actuación infantil, bueno, supongo que no se ve en infantil, porque tampoco es un chivole de cinco años, ¿no?, pero es una actuación de parte de un actor joven que es muy realista, es muy sólida y que si hubiera fallado, creo que la película se hubiera caído totalmente, precisamente por lo que está contada desde el punto de vista de su personaje, pero como ese no es el caso, entonces funciona muy bien. Sí siento que hay un par de momentos más emocionales, especialmente uno en específico con su madre, en donde le cuesta un poquito, este, no demostrar, este, la, el sentimentalismo que requerió por la escena, pero también podría interpretarse como alguna decisión, digamos, voluntaria de parte de la dirección, en donde evidentemente estamos viendo personajes que tienen problemas, de repente, esterilizando sus emociones, pues, ¿no? Entonces, no lo sentí tan voluntario, pero a la vez, tratando de razonarlo, creo que sí hubiera podido serlo. Magri Soliel está muy bien como la esposa, de repente está un poquito no muy bien utilizada hacia el principio de la película, ¿no?, precisamente por lo que, este, el foco de la historia está en la relación entre Noé y su hijo, pero es el final de la película, creo que tiene un rol mucho más importante, más emotivo, más dramático, y funciona muy bien, es muy, muy realista, muy verosímil, y creo que también sí te agarra el corazón, ¿no?, sí te afecta. Y eso es Retablo, es una muy buena película peruana, entiendo por qué he leído tan bien en los festivales, está muy bien dirigida, las situaciones son sólidas, visualmente es hermosa, los paisajes de Cuchanos, la sierra peruana, la dirección de fotografía de Mario Vazino, le otorga un montón de atmósfera a la película, especialmente en los momentos más dramáticos, me gustó un montón el trabajo visual de la película, el trabajo sonoro, todo está impecable como debería ser, este, sé que a veces los estándares nacionales no son muy altos, pero me encanta ver una película que sea tan correcta, tan soleí, tan memorable a ese nivel, así que todo bien, pero a la vez también es una película que me afectó mucho a nivel emocional, especialmente hacia el final, y creo que va a poder ser capaz de encontrar su público ahora que se estén comercialmente, a menos eso espero, yo a retablo le doy 4 estrellas sobre 5, muchas gracias por ver este video, como siempre no se olviden de seguir apoyando ideas en todas sus redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben, y nos vemos en lo siguiente, chau.